Deporte Linares bajo la lluvia ganó Arrancao Azul por tres goles a cero. Era un partido difícil. Hacer fútbol con la cancha pesada es complicado, porque es más fácil destruir que construir. Pero Linares jugando disciplinadamente logró el objetivo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estaba la cancha? No, la cancha estaba súper complicada para jugar. Se sabía que iba a estar difícil, un buen rival. Pero lo bueno es que se dio el resultado y seguimos sumando. Sí, muy contento. Contento por los tres puntos. Con mis compañeros que esta semana nos sacamos la mierda. Por la lluvia, la cancha en malas condiciones, pues subimos a hacer nuestro fútbol y sacaron los tres puntos. Deporte Linares tiene 16 puntos y es el único invicto de la tercera división, incluyendo a los 16 equipos de las divisiones norte y sur. Bueno, la verdad que contento, ¿no es cierto?, por el triunfo. Sabíamos que la cancha estaba en muy... Bueno, ha llovido mucho, pero también reconocer que la cancha soportó toda la lluvia desde ayer noche y hoy día, todo el día prácticamente. Así que, pero súper valorable lo que hicieron los muchachos hoy día ante un rival también que vino a jugar su opción. Y bueno, nosotros con mucha gana, con mucho fútbol, pudimos ganar este partido. Así que contento por los jugadores, contento por la hinchada, por la gente que nos vino a apoyar. Deporte Linares, a un partido de terminar la primera rueda de la tercera A, sigue puntero invicto. El próximo desafío es con Rengo y se trabaja para ir a buscar los tres puntos.